¡Buenos días, Night City! La lotería de muertos de ayer ha ascendido ya hasta los 30. 10 son de Heywood gracias a las interminables guerras de bandas. Ha caído un agente, lo que significa que lo habéis hecho buena. La poli de Night City no lo dejará pasar. Y en Santo Domingo, otro apagón gracias a los Netrunners que hacen de las suyas en el suministro eléctrico. Mientras tanto, en Westbrook, los de Trauma Team despegan del suelo a las víctimas de los ciberpsicópatas. Y en Pacífica... Bueno, Pacífica sigue siendo Pacífica. Os habla vuestro servidor, está en el volcán. Acompañadme otro día por la ciudad de los sueños. ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Leillo1975 y esto es un vídeo para JugandoEnLinux.com. Bueno, pues como veis, estamos aquí con Cyberpunk 2077, el último juego de CD Projekt Red. Como sabéis, los desarrolladores de The Witcher, de la saga The Witcher. Y bueno, pues nada, vamos a ver cómo funciona este juego en nuestro sistema operativo en Linux. Y antes de empezar, bueno, pues como siempre, nos gustaría darle las gracias a Chema por facilitarnos su copia del juego para poder realizar este vídeo. ¿Vale? En primer lugar, también me gustaría recalcar que el juego, como sabéis, no es un juego nativo. Se está ejecutando gracias a Steam Play Proton. Y en este caso, sobre una tarjeta NVIDIA, una 1060. Recalco el tema de la tarjeta por una razón muy clara y es que el juego funciona mejor con tarjetas AMD. Aún no ha sido optimizado, ni los drivers de NVIDIA, ni Steam Play para que el juego funcione algo mejor en las tarjetas NVIDIA. Por lo tanto, vais a ver un nivel bajo de detalle y un nivel bajo también de frames por segundo. Lo cual, bueno, pues es algo que tenéis que tener en cuenta si tenéis una tarjeta NVIDIA en este momento. No se descarta que probablemente, pues, un poco más adelante, cuando salga alguna actualización de los drivers de NVIDIA, pues podamos disponer de una mejor calidad a la hora de jugar a este Cyberpunk 2077. Bueno, pues nada, vamos a comenzar. Aquí tenemos el menú principal. Como podéis ver, ya hemos empezado una partida. No quería aburriros ahí, pues, con el tema de la creación del personaje y los primeros compases del juego, donde, bueno, pues hay, tal y como pude observar, bastantes cinemáticas, bastantes partes en las que, bueno, pues simplemente tenemos que observar lo que pasa en la pantalla y apenas hacer nada. Y, bueno, pues nada, vamos a... En primer lugar, me gustaría enseñaros los ajustes gráficos de los que en este momento, pues, con los que vamos a jugar. Vamos a gráficos y, como veis, el juego está en alta, o, perdón, en alta, ¿no? Está en baja, en calidad baja, ¿vale? Estoy viendo yo que la calidad de las texturas está en alta. Vamos a ponerla un poquito más baja, quizás en intermedia, a ver si conseguimos, pues, que el juego funcione un poquito mejor. Y, bueno, pues el resto no lo he tocado, ¿vale? Se queda tal y como queda. A ver si conseguimos, bueno, pues un nivel medianamente jugable, que no es aceptable en este momento para poder jugar. O sea, si queréis compraros el juego en NVIDIA, es algo que debéis entender y debéis saber. Y, bueno, pues nada, vamos a continuar la partida. Aquí vamos a... Se nos va a presentar la pantalla de carga. Las pantallas de carga, como veis, están muy bien. Tienen incluso, bueno, pues, videos con subtítulos que te van enseñando un poquito, pues... En este caso, pues la habitación de nuestro protagonista, ¿vale? Como os he dicho antes, hemos pasado por alto lo que es la creación del personaje. Pero, bueno, me gustaría deciros que, bueno, pues... Para crear el personaje podéis escoger entre diferentes... Tres clases diferentes de personajes. Los nómadas, los corporativistas y los buscavidas, ¿vale? Hay tres clases diferentes. Y, bueno, después también hay cuatro niveles de... Cuatro niveles de dificultad diferentes. Aparte, bueno, pues... En cuanto a la creación del personaje, por supuesto, podemos escoger personajes tanto masculinos como femeninos. Y luego, bueno, pues tenemos una serie de puntos que podemos distribuir y, por supuesto, personalizar totalmente y hasta el extremo nuestra apariencia. Bueno, pues nada. Vamos a comenzar. Pulsamos B para continuar. Y esto, bueno, pues, señores, esto es Night City. Ya tenemos la... El arma sacada. Vamos a guardarla. Ahí está. Que no vamos a andar por la ciudad enseñando nuestras... Nuestras armas. Y esto sería Night City. Como podéis ver, arriba a la izquierda, pues el nivel de frames es bastante... bastante bajito. En este caso, 20-21. Lo único bueno es que es bastante... bastante estable a pesar de ser bajo. Nosotros vamos a pasear un poquito por Night City para que veáis... Bueno, pues como es. Aquí, como podéis ver, se presentan algunos fallos en algunos personajes que, bueno, pues tienen un nivel de loads bastante bajo. Y como podéis ver en los tips que se nos muestran en la pantalla, pues podemos hacer viajes rápidos. ¿Vale? Podemos hablar con los personajes de la pantalla. Hay un nivel bastante grande de... bastante de NPCs, aunque, como podéis ver, la calidad, si están lejos, es bastante... deja bastante que desear. Pero bueno. Cositas que tiene, pues que el juego aún no ha sido pulido en nuestro sistema para... para los... para las tarjetas NVIDIA. En MD parece que va la cosa bastante mejor y se pueden escoger niveles de... ¿Y esto? ¿Es un niño? Sí, es un niño. Se pueden escoger niveles de calidad muchísimo mayores que el que podemos ver aquí. Al parecer, el tamaño de la ciudad es considerable. O sea, nos podemos aburrir de pasar por la ciudad. Podemos charlar con la gente. Vamos, por ejemplo, a probar a hablar con cualquier persona a ver qué pasa. Muchos, como veo, no contestan. Simplemente te dicen hola, qué tal, pero no hacen nada. Y luego, bueno, pues aquí, como podéis ver, hay personas que tienen algo encima de la cabeza. Vamos a intentar hablar con él. Podemos meternos en problemas, como podéis ver. Y, bueno, pues nada, vamos a ir a hablar con nuestro colega que nos está esperando a 100 metros. Fijaos que hay un montón de máquinas expendedoras donde podemos comprar cosas, diferentes cosas. Aquí, por ejemplo, hay cositas que podemos coger del suelo, por supuesto, como en cualquier juego de... Tenemos un escáner que nos permite ver, bueno, pues, las diferentes cosas que podemos encontrarnos. Aquí, por ejemplo, pues, nos deja coger cosas de la basura, ahora estoy notando que falla bastante lo que es el sonido. Como si no tuviera potencia suficiente el ordenador. No sé qué tal estará quedando la grabación, no sé si se verá correctamente. Yo lo veo, a pesar de ser el nivel de frames por segundo bastante bajo, no noto varones, ni nada por el estilo, obviamente, pues, no tiene la fluidez que tendría si fuera 60. Pero sí noto problemas con el sonido, que al parecer, bueno, pues, es uno de los fallos que se han reportado. Vamos a hablar aquí con nuestro colega, este es nuestro socio. Vamos a sentar aquí. ¿Dijiste algo de una sorpresa? ¿Lo recuerdo bien o tengo una empanada mental? Igual y los dos porque se te olvidan las cosas. Pero sí, de la casualidad de que chance y conseguí una champita para los sabros. Suéltalo. O sea, igual y no es para tanto. Solo que al frente tienen a un tipo llamado... ¡Ah, sí! Dexter Desson. El mejor puto fixer de Night City. El cortiflón Jesús Negro del Afterlife de Inición Limitada ha recubierto con 140 kilos una chingoncísima chapa de oro. Dexter Desson, ¿cuáles son las últimas noticias sobre él? Sé que tienes info. Estuvo fuera del radar los últimos dos años. Había unos que decían que se tomó unas vacaciones. ¿Dos años? Eso es un exilio, no vacaciones. A saber dónde coño se metió. Yo sospecho que estuvo tragando pizza mientras se la jalaba viendo porno. Lo importante es que volvió. Necesitan gente y nos encontró. ¿Cómo has conseguido el trabajo? ¿Has vendido un riñón o algo? Que yo sepa, no somos el perfil de Dex. ¿Tú y yo? Pero, Tibor, ella nos consiguió esto. nos puso en contacto. Ya sabía que el trato estaba cerrado nomás a Nervi. Por favor, hay que ser honestos. Nadie puede resistirse a esto. Claro, Jack, lo que tú digas. ¿Cuál es el curro? ¿Saldremos de una pieza? Nuestro salvador quiere hablarte en persona, cara a cara, sin pinche presión, pero ahora todo depende de ti, brother. ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Tibaj y tú lo habéis echado a suertes? Tibo y Dex son viejos conocidos y yo soy cosa del pasado. Dex dice que tiene que checarte, platicar contigo. Escucha, Ove, es su trabajo, sus reglas. No le eches la culpa por querer supervisarlo en persona. No es tan jodido como imaginas, neta. Bueno, parece que no me queda otra. Cuando se trata de Fixers, Dex es el rey. Eso no quiere decir que tenga algo en contra del padre o a Caco, pero Dex es otra categoría. ¿Me comprendes, Mitis? No me hagas hablar de los Fixers. Pillan un cliente, buscan al capullo más barato y luego tiran su cadáver a un vertedero. Madres, distinto el clavo V. Ay, cabrón, voy a reventar. Te traje el carro. Ayer solo dejé a mi brother para que puliera un poco las abolladuras del choque con los buitres. Gracias, Jack. Se agradece. Bueno, pues puedes llamar a tu vehículo activo para que acude a tu posición actual. Bueno, pues esto no lo sabía. Seguir hizo un trabajo bien chingón. Se siente como si fuera nuevo. Eso ya lo veremos. ¿Nos vamos o qué? A ver cómo corre esta belleza. Vamos. Bueno, pues nada. Estos son los primeros compases del juego. Como os comentaba al principio de este vídeo, en principio nosotros hemos o en principio he jugado simplemente pues la primera hora del juego que, bueno, como os decía, tiene bastantes bastantes cinemáticas. no está para nada avanzada lo que es la partida. Igual, pues aún estoy descubriendo bastantes cosas. Bueno, no sé por dónde tengo que ir. Igual tenía que ir a lo de Vic. No me digas. Sí, te digo. Es una chamaca muy dulce. Ella sí no te es a pasar. Bueno, podemos, si queréis, cambiar la la vista. Es por aquí. Ahora sí, ya estuvo. Sobre sube. Búscame cuando Vic termine de ponerte a punto. Así hablamos sobre lo que nos planeaste. Bueno, pues nada. Vamos entonces a darnos un paseo. Veo que le cuesta bastante cuando entramos en zonas donde hay muchos NPCs reproducir el sonido. Se entrecorta bastante. ¿Qué haces? ¿Los estás mirando? EV, el doctor te atenderá ahora mismo. Yo ya me quedo por aquí. Misty y yo tenemos que comernos un pollito. Pareces contento. Bueno, pues os comento que estoy jugando con el Steam Controller. se juega bastante cómodo con él, aunque obviamente para lo que son las partes donde uno pues se utiliza pues armas quizás sea más cómodo el uso del teclado y ratón, pero en conjunto si uno va a conducir coches y demás quizás sea más cómodo utilizar pues cosas como el Steam Controller. Vamos a ver. Aquí, viejo matasano. Bueno, matasanos. A pesar de ser una práctica común, la instalación de Cyberware sigue siendo un peligroso procedimiento invasivo que sólo unos especialistas cualificados pueden llevar a cabo, los matasanos. Hay varios matasanos repartidos por Night City que ofrecen una amplia gama de mejoras de Cyberware. Selecciona la lista la mejora que deseas y disfruta de las nuevas capacidades. Vamos allá. Me alegro de verte. Yo también me alegro de verte, Uber. Cuánto tiempo. Pero, ¿a qué debo el placer hoy? Mi último trabajito. Tuve que conectarme a la neurotoma de una clienta y creo que he pillado algo. ¿Migrañas? ¿Náuseas? ¿Hipersensibilidad a las luces brillantes? Un poco de todo. Vale, chaval. Voy a apañarte echando leches. Bueno, ¿y cómo va todo? He conocido a un nuevo Fixer. Me ha dado curro. Se llama Dexter de Son. Un pez gordo del Afterlife. Veo que vas ascendiendo en la vida. Pero, ¿qué es lo que te guardas, Vic? Estás de alerta, eso es todo. He oído cosas de Dex. No es tan enrollado como le hace creer a todo el mundo. Necesito equipo nuevo, pero herramientas, no juguetes. Quiero mejorar la visión y un buen agarre. ¿En serio? ¿Ahora? ¿Por fin? Vic, ahora voy a por todas. Tengo un trabajo de Dexter de Son. Voy a jugar en Primera División. Necesito Tec de calidad. Sí, sí. Dexter de Son. Primera División, lo que quieras. Pero deja que adivine. Aún no te ha pagado. Corta ya, Vic. Tendrás tu pasta después y con intereses. Sabes que cumpliré. La última vez. ¿Me oyes? Siéntate. Siéntate. Por favor, relájate. Óptica, Kiroshi. Lo mejor que tengo. Te va a venir bien para lo que te espera. Conéctate. ¿Kiroshi? Vic es lo mejor del mercado. Entonces te vendrá de fábula. Te doy mi palabra de que te lo pagaré, pero... se sale del presupuesto. Ya se nos ocurrirá algo. Ahora, solo me interesa que vuelvas de una pieza y con los Edis en la mano. Echa un vistazo mientras te escaneo. A ver qué pasa aquí dentro. Bueno. Ciberware. Los implantes cibernéticos son sustitutos mecánicos de las partes orgánicas de tu cuerpo. Pueden dotarte de habilidades sobrehumanas que mejoran tu capacidad de combate y te ayudan a sobrevivir en situaciones peliagudas. A pesar de ser una práctica común en 2077, la instalación de Ciberware no deja de ser un procedimiento médico invasivo y en ocasiones peligroso. Solo los especialistas conocidos como matasanos pueden instalar Ciberware con seguridad. Bueno. Pues nada. Aquí tenemos la pantalla de Ciberware. Como veis, esto recuerda bastante a Deus Ex. Digamos que el juego es una mezcla entre GTA, Deus Ex, The Witcher y tiene un poquito así de todo. O sea, también, obviamente, es bastante Cyberpunk. Por eso se llama Cyberpunk. Y bueno, pues nada. vamos a ponernos aquí el sistema ocular a ver qué nos permite. Podemos ponernos las ópticas estas Kiroshi. Mark1. Mejora tu visión, espacio para mode Ciberware vacío. Correcto. Bueno, pues nada. Vamos a instalarlo. Supongo que instalado. Ópticas Kiroshi. Equipado. Y después también, por lo que estoy viendo aquí, nos deja hacer algo con las manos. Posibles recambios. Coprocesador balístico aumenta la probabilidad de que los proyectiles reboten en las armas de potencia. Aumenta la probabilidad de que los proyectiles reboten con armas de potencia. Conecta directamente el implante óptico del usuario con el sistema del arma ofreciendo el seguimiento de datos en tiempo real. Bueno, pues nada. A ver si nos lo deja instalar. Muy bien. Y luego tenemos exoesqueleto, objetos disponibles, uno. Tenemos un montón de cosas. No sé si nos dejará hacer tanto gasto. Sistema operativo. Tenemos aquí instalado sistema operativo Militech para Align. Dos de RAM base. Cuatro de tamaño de buffer y dos espacios. Este permite realizar hackeos rápidos en objetivos y dispositivos mientras escaneas. Ocho de RAM base, siete tamaño de buffer, cinco espacios. Y este, seis de RAM base. ¿Y esto cuánto cuesta? 15.000, 25.000. Es que no tengo dinero, tío. Requisito, no he cumplido, uno reputación, uno reputación. Vale, no tengo reputación aún no lo puedo instalar. Y bueno, pues clínica de Víctor, 26.848 euro dólares. Será. Objetos disponibles, sistema circulatorio, sistema nervioso. Echemos un ojito por aquí a ver qué cosas tenemos. Inyector de tirosina, chuta de adrenalina. Bueno, tenemos un montón de cosas, pero no nos vamos a entretener mucho más porque obviamente pues... Mark 1, como decía, un escáner bastante decente. Muestra los datos en la córnea. La guinda del pastel es un alterador de lente externo integrado. Hablando en plata, las cámaras de vigilancia captarán tu cara difuminada. Recuerda que tu cuerpo se verá cristalino. Esto debería funcionar así. También responde a la Tech Hiroshi. Estoy listo. Dale, caña. Excelente. Vamos allá. Pon ese brazo de primera división aquí. ¿Y qué novedades hay en la vida de Víctor Véctor? Si te soy sincero, no muchas. Y casi mejor así. Solía vivir en un mundo en que todo era sencillo. El pan era pan, el vino vino y el boxeo boxeo. ¿Y qué pasó? Un día lo dejé y no volví a mirar atrás. Nunca seré una leyenda en esta ciudad, pero duermo tranquilo por las noches. Eso es. Gracias. Ahora, un poco de anestesia y empiezo a cortar. ¿Notas algo? Como siempre, no siento nada. ¿Sabes que siempre me preguntas lo mismo? Como si hoy fuera a pasar algo diferente. Claro, chaval. ¿Qué riesgo va a haber de una apoplejía o una parálisis o algo así? Pero qué sé yo, solo soy un mata sanos. Ya decía yo. Un minuto a dormir, ¿vale? Vale, vamos a probarlo. A ver la magia en acción. Te conecto. Puede que al principio te sientas incómodo. Vista borrosa, bajo contraste, algún fallito. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? He visto mejoras más impactantes. Paciencia, chaval. Dale tiempo. Escanear a personas. Escanear a la gente con tu ciberguare óptico puede brindarte un montón de información útil como lo fuerte que es un enemigo, quien forma parte de su banda o qué tipo de arma utiliza. Si tienes las habilidades de Netrunner necesarias, tendrás una lista de hackeos rápidos que podrás usar contra tus enemigos. Escaneo a ti. Víctor Víctor. Civil. Mejor mata sanos. Tiene unos segundos adaptarte, pero a la primera no suele ser la vencida. Con nada, la verdad. El scanner acabará por sincronizarse con tus procesos de pensamiento y prever tus intenciones. También he inyectado una puerta trasera al archivo de la poli. Si te encuentras con un maleante, sabrás qué es lo que ha maleado exactamente. Base de datos de personas en búsqueda y captura. Ya puedes consultar una base de datos con sujetos a los que se les ha asignado una recompensa. Podrás identificar a estas personas en búsqueda y captura con tu escáner. La recompensa la cobrarás y estén vivos o muertos, así que tú decides qué método emplear. Tiene que funcionar de maravilla. Ahora saca el arma. Podrás ver la munición que llevas y una nueva mira. ¿Qué pasa con el neurovirus? ¿Lo has chequeado? Localizado y eliminado mientras te colocaba el implante. He hecho un barrido completo de tus circuitos y me he cargado al bicho. Estás limpio, garantizado. Joder, Víctor, no está nada mal. No sé qué decir. Di que vas a tomarte esto y acordarte de la dosis. Dos ya y otras dos dentro de una hora. ¿Qué me estás dando? Un estimulante suave potencia la neurotransmisión y atenúa algunos efectos secundarios hasta que el implante se estabilice. Gracias otra vez. Eres el mejor. Te debo una. Adelante, chaval. Enséñales de qué pasta estás hecho. Y cuando llegues a Primera División no olvides de dónde vienes. Bueno, pues nada. Ya nos han hecho unos cuantos arreglitos. Vendrá, dale una hostia. ¿Quién va ganando? Hernández, ya ves. En los viejos tiempos ese tullido de malón ya estaría besando la lona. Ahora, ahora hasta en los combates regionales cualquier púgil tiene revestimiento de cráneo. Absorbe tres cuartas partes de cada golpe. ¿Has metido pasta en esto? No, solo me gusta verlo. Es por costumbre. Lo echas de menos, ¿eh? ¿Qué tal el negocio? No me quejo. Los corpos han aprendido a guardar las distancias y Arasaka vuelve a contratar mercs solitarios siempre que lleven lo último en implantes. Me alegro de que Misty te eche una mano. Lleva bien tus lloriqueos. Sí, alquilar su tienda fue la mejor decisión de mi vida. ¿Sabes qué? Diría que eres el único en Night City contento con lo que le ha tocado. Cuando llegas a cierta edad te olvidas de las ilusiones. A partir de ahí la vida es más sencilla. Bueno, pues nada. Nos vamos a mover un poco. Esto no sé lo que es. Pero nos deja tocarlo. Y nos vamos. Por donde hemos venido. Bueno, esta es otra salida diferente. No sé si tenemos que salir por aquí. Pero creo que no. Creo que tenemos que salir por esta otra puerta. que es por donde estaba nuestro colega. Es el chakra del corazón mal alineado, cariño. Te lo puedo ajustar, pero tienes que alejarte de los campos de energía negativa y evita lo rojo. Oye, Uve, escucha. Hablé con Dex cuando estabas con el Doc. Está en su carro esperando. ¿Por ti? Se estacionó por aquí nomás, junto a Gramsci y Borkers. Vale. Intentaré quedar bien. Bueno, estoy aquí de nuevo. Como veis, seguramente habéis notado como un corte en lo que es la grabación de este vídeo. Y se debe a que en una escena más adelante, bueno, pues he tenido un problema. Y es que el juego se ha ido al escritorio, se ha colgado y he tenido que cerrarlo a lo bruto. Claro. Ya sé cómo suena eso. Pero creo que incluso una terapia no probada sigue siendo mejor que una bala en los sesos. Si me entero de un posible ataque, te pego un toque. Igual puedes investigar antes de que Max Tag entre en escena. Pero recuerda, no tienes que ejecutar a nadie. Intenta incapacitar al atacante y yo enviaré a alguien para recogerlo. Espero que haya quedado claro. Bueno, pues nada. Aquí nos explica un poquito que tenemos la opción de incapacitar a los enemigos. Es algo que, por ejemplo, hemos visto en juegos como Deus Ex. Tenemos la posibilidad de no matar a nuestros enemigos durante nuestra aventura. Y bueno, pues en esta ocasión, en Cyberpunk 2077, tenemos varias formas de incapacitar a los enemigos. derribos no letales, hackeos rápidos no letales, armas no letales, granadas, pen y ciertos dispositivos de combate, mods de armas que cambian el daño a no letal. Y si un arma de dispositivo de combate o hackeo rápido inflige un daño no letal, lo pondrá en su descripción. Y nos vamos a comenzar esta misión. Vamos a hablar con esta persona que nos está esperando en el coche. Nos abre la puerta, una puerta de esta suicida. y nos sentamos a ver qué nos tienen que ofrecer. Buenas, señor O.V. Un placer. Dexter de Sean en carne y hueso. Más carne que hueso. En marcha. ¿Puedo hacerte una pregunta clara y directa? ¿Qué prefieres? ¿Vivir tranquilamente como un don nadie y morir de viejo apestando a meados? ¿O pasar a la historia de forma gloriosa antes de cumplir los 30? O te conviertes en don importante o te devoran vivo. En Night City no hay término medio. Oh, sí que lo hay. Cuando trato asuntos de negocios elijo ser don Cachazudo. Pero los que intentan aprovecharse de eso conocen a la bestia que llevo dentro. Ahora escúchame bien. Tengo un proyecto entre manos que deja en pañales lo de asaltar una guarida de chatarreros. Bueno, pues en esta zona más o menos es cuando se me fue el juego se me cerró el juego y tuve que reiniciar y vamos a ver si en esta ocasión pues no tenemos el mismo problema que antes. Espera. Ahora me toca preguntar a mí ¿A qué viene todo esto, Dex? ¿Por qué yo? Podías haber pedido a Jackie o Tiba que vinieran aquí. Podías haberme dado un toque. Igual soy un anticuado pero me gusta mirar a los ojos a mis socios. Ya he tenido el placer de conocer a Chuck y la encantadora Tiba le solucionó una papeleta a un servidor hace dos años y aquí seguimos. Además, había pensado en ti para esta admisión cita de prueba pero ya llegaremos a eso. Venga, escupe. ¿De qué va el trabajo? Hay un prototipo tecnológico, un biochip para ser exactos. Tienes que robarlo, así de sencillo. Y supongo que pertenece a una corpo, ¿no? Ajá. A Arasaka. No será un problema, ¿no? Las corpos no merecen un trato especial. Coño, no te andas con chiquitas. Me da que este puede ser el comienzo de una hermosa y muy lucrativa amistad. ¿Y ya sabes cómo? ¿Tienes un plan? Por una parte, hay un problemilla con los chicos de Maelstrom. Algo que conviene solucionar. Por otra, una reunión. Algo sencillo. La clienta anda nerviosa. Quiere negociar con alguien del equipo. ¿La clienta de qué va? ¿Por qué quiere reunirse? Se llama Evelyn Parker. Investigarla no fue fácil. Hice correr la voz de que buscaba info. Vale. ¿Y? Unos hermanos de Pacífica me dieron un toque. Me dijeron que dejara de indagar y punto. En fin, nuestra clienta insistió en reunirse con alguien que se esté jugando algo. Ya sabes, que dé el 100%. Un servidor está descartado. T-Bag no es que sea muy sociable y a Jackie solo se le dan bien ciertas cosas. Ya sabes a qué me refiero. Lo que nos lleva a ti. ¿Qué problemilla tienes con Maelstrom? ¿No os lleváis bien? Enchófate el pincho. La historia es un tópico. Una banda de pirados hizo de las suyas hace unas semanas. Asaltaron un convoy de Billitech y se llevaron el equipo. Lo que no sabía la Corpo era que Maelstrom estaba en el ajo. Verás, el convoy transportaba el cabeza placa, un robotito de combate, un prototipo y yo tengo que hacerme con esa supertech militar. Si no conseguimos el robotito, nos quedamos sin el chip de Arasaka y así ni seremos felices ni comeremos calices. Pero no te emociones, es de un solo uso. Descompré ese trasto a los Maelstrom con todas las de la ley. El problema es que se lo compré a un caballero que respondía al nombre de Brick. He dicho respondía porque Brick era el líder. Tres días después de cerrar el trato, su amigo y colega un tal Simon Randall alias Royce le dio bien por el culo. Ahora Royce está al mando y no tengo ni idea de si va a mantener la palabra de su princesa. Para más siempre, una tal Meredith Stout de Militez ha desarrollado cierto interés en dicho convoy. ¿El tal Royce cómo es? Es un psicópata de los que se pirran por el cromo. En esta ciudad hay muchos. Tienes razón. Solo que pocos de ellos, pase lo que pase, meterían a un amigo y socio en una sacadora de microondas. Por lo visto, lo primero que estallan son los ojos. Se oye hasta el... Luego el resto acaba hecho estofado. ¿Quién es la pija esa? Una agente corpo, asuntos internos, ha estado pateando la ciudad preguntando por el convoy como si le fuera la vida en ello. La única pista que tiene está atada en su maletero. Está con el agua cada vez más al cuello, por lo que estará desesperada. Te convendría pensar en cómo usar esa baza. Claro que para ello necesitas la info de esa pájara. Te la mando. Todo cristalino. En marcha. Así me gusta. Organizaré la reunión con la señorita Parker en el crisis. Pero el cabeza plana es cosa tuya. Solo una cosa más. Una vida larga y tranquila o breve y gloriosa. Nos vemos. Bueno, pues ya tenemos una misión. Estamos en otra parte de Night City. Y reputación. Realizar ciertas acciones te recompensará con reputación. Haz crecer tu reputación para labrarte un nombre en los bajos fondos de Night City. Lo que te abrirá nuevas oportunidades. Bueno, pues nada. Estamos en una nueva zona. Kabuki. ¿Quién nos está llamando? Ese picho gordito es la gran cosa. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¿A poco no? El colega sabe proteger su chiringo. Nos quiere mandar curros pequeños. Preparativos, creo. Antes de lanzarnos al trabajo de verdad. Está ese bot de combate. Un prototipo militar. Los Melstron lo mangaron. Luego Dex pagó para hacerse con él justo antes de que los matones cambiaran de jefe. Sí, sí. Me enteré de eso. Royce versus Brick. Una adquisición hostil. Resumiendo, Dex quiere que hablemos con Royce. También nos dio el contacto de un agente de Militech, pero no sé si nos será de mucha ayuda. Chingón. Joder, no pareces muy entusiasmado. ¿Qué sabes de ese tal Royce? Está bien pinche loco de una forma especial. Los adictos consumen droga, pero Royce consume crow. Luego está la otra comida. Hay que reunirse con la clienta que encargó el trabajito, Evelyn Parker. ¿Tú? ¿Qué va a hacer Dex? ¿Tar vueltas en su limo? ¿Seducir a las chicas por rolo? Parker quiere reunirse con alguien del equipo. Dex me dio permiso. Él sabe lo que hace. Así que, ¿cómo le quieres hacer? ¿Maelstrom o Parker? ¿Qué va primero? Yo digo que visitemos a Maelstrom con las armas bien cargadas. Va, 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 va. En ese caso, me lanzo al Lolfoots y bajo la nariz al piso para husmear. Ahí te ves. Bueno, pues nada. Vamos entonces a ver lo que tenemos que hacer ahora. Llamar a la gente de Militech Meredith Stout. Opcional. Tenemos aquí a 425 metros el objetivo. A ver si lo podemos pasar sin que nos atropellen. Vamos a ir atajando y así de paso pues vemos un poquito la ciudad. Y como veis, pues tiene una factura impresionante. Nos acaban de atropellar. No sé si antes hablo. No sé si antes me parece que por aquí no vamos bien. New tech. No sé si vamos mejor por esta rampa. 200 metros. ahí a nuestra izquierda. A ver si tenemos un cruce por aquí cerca ya. Ahí está. Vale, ya estamos cerquita. Estamos echando aquí un carrerón bestial. Entrando en una zona nueva. Distrito industrial norte. Hay que andar con cojo, tío, que en los coches... Aquí está nuestro colega. Ahí estás. ¿Qué tienes planeado? Escupe el lupe. ¿Es un arch? Joder, qué guapa. Y me salió barata también, las ganancias del trabajito dorset. No sé cómo coño juntaste para esa bicha, aunque fuera usada. Pues, con un préstamo bien chiquito. Pero, la neta, vale la pena. ¿Y Baja ha dado señales de vida? ¿Habéis hablado? Está al día y muy prendida para chambear con Dex. Se está poniendo aquí. Se conocen, ya sabes, trabajaron juntos antes de que Dex se tomara su descanso. ¿Ha llegado hace mucho? Mi jefecita dice que la paciencia es una virtud, así que, pues... Bueno, Dex ya ha pagado a Maelstrom por el botcorpo. La cuestión es saber si esos girados están dispuestos a soltarlo. ¿Pagó por adelantado? Ah, no mames. Bueno, me vale madres. Vamos por esa tech. ¿Ya lo pensaste? ¿Tienes un plan? ¿O qué? Esto va a acabar fatal. Hablamos de Maelstrom. El mundo de las bandas no es tan magnífica. Solo los fuertes o chingas o te chingan. Es la ley de la selva. Entonces, ¿a la boca del lobo? Hagamos una visita a esos bastardos. Bueno, vamos a tocar el timbre a ver si por lo menos nos abren. Bueno, pues vamos a empezar aquí. Odio estos pinches Borja y José una de las primeras misiones. No son más que otra banda, ¿no? Fíjate en los valentinos. Veneran a Dios y la Santa Madre. Me cae que el honor les importa. Sabes lo que quieren, cómo lo consiguen y lo que hace que se los lleve la chingada. Con pinche Maelstrom, nunca se sabe. ¡Paz! Que sepan que aquí están. Llamamos a la puerta a ver cómo nos reciben. ¿Vosotros quiénes sois? Queremos hablar con Royce. Nos envía Dex. Sala principal. Os esperábamos. Orale, sí está chido. Pero pues como que le faltan unas plantillas, ¿no? Orale. Se ve que están bien pinches preparados. ¿Vosotros que sepan? ¿Vosotros durante el recorrido que hacemos por Ciberpunk nos encontramos con montones de textos que, bueno, pues al igual que otros juegos nos introducen en todo lo que es el mundo de Ciberpunk. Equipo del convoy robado será o se le habrán dejado caer como pinches gusanos en la carne podrida? Es de Militech, sin duda. Sigo Borgs, cromados, con aquí con un interno que vale millones. Pues sí, se arma la fiesta. Es de Militech, bueno, pues nada. Aquí estamos. ¡Putos corderitos, al ascensor! Palma en tus montes, nada más nos quieren sacar un gran. Tranquilo, V. Nada más recuerda que es su pinche territorio. ¿Y qué coño queréis? Tenéis un bot, modelo MT-0-D1-2. Se llama Cabeza Plana. ¿Qué? ¿A ti qué coño te importa? Represento a un tipo que pagó a Brick por él. Solo vengo a recogerlo. Si hace falta, puedo hablar directamente con Royce. No, hablarás conmigo. Soy Dum Dum. al sofá, sentaditos. ¿Tú gilipollas, también va por ti? Así estoy bien. ¿De verdad es tan difícil? Pon el puto culo en el puto sofá. Oblígame. Estaba deseando que dijeras eso. Siéntate antes de que te invita una madre. Jack, siéntate. Esto va a acabar como la chingada, pero. Lleva. Dale, colega. Venga, alegre esa cara. Dale un chute. ¿Qué? ¿Qué es? Sin teco. Esa madre pega bien duro. Es un subidón, tiro. Tienes que probarlo. Venga, no lo entiendo. ¿Mejor? Ahora podemos hablar. aquí está. Cabeza plana, modelo MT-COD-1-2. Militech no vendrá por él. Galardén, pueden intentarlo si quieren. Con nuestro software le hemos quitado el número de serie y los controles de acceso. Cuando sea tuyo, es tuyo. Quiero verlo. como quieras. Esta cosa es la leche. Armadura de camuflaje termo-óptico y dinámico. Inmersión cognitiva completa con un controlador vuelo. Super mageado. Tiene accionadores experimentales de composito queblar vanadio titanio. Y mira esto. Un enlace completamente integrado. Así que cuando la araña sube por las paredes y se cuelga del techo. Como no pares, te vas a atragantar. Bueno, ¿qué te parece? Sí, nos lo quedamos. De calla. Claro, sí. A ver la pasta. La tiene Brick. Ya está apagado. Por aquí no se vea ningún Brick, ¿verdad? Venga, no pretenderás que pague dos veces por esta cosa. ¿Y quién coño eres tú para decir lo que puede ser y lo que no? Pagarás dos veces porque lo digo yo. Muy bien. Si quieres en cabeza plana, mejor que enseñes los edis. Yo veo que te sobran los edis. ¿Quieres hacernos un descuento? Uno guapo. ¿Un descuento? Trabajadores. ¿Sabes? Aún no has dicho quién te envía ni para quién trabajas. Dexter de Sol. Ya está dicho. Dexter de Sol. ¿Esa vaca que le dio por culo a la mitad de Pacífica? ¡No sé que no ha cascado! ¿No? El Vito y Coleán. Les mando saludos, pendejos. ¿Y ahora pensarás en mi oferta? ¿Te has cortocircuitado? Vale. ¡Eh, trénle, culeros! Bueno, pues le hemos montado. ¡Descárganles todo el pinche cloma, UB! Vamos a esconder un poco. ¡Muérete, culo! ¡Punto para ti! Agarra el equipo, bot y lector de control. ¡Rápido! Chindaros ayer de aquí. Tengo todo el equipo, bot y controlador. ¡Respite! ¡Respite! ¡Y chingas mejor! ¡Ya, de chingada! ¡Me muero! ¡Me muero! Armas con rebote. Las armas de potencia te permiten controlar la dirección de los proyectiles. Rebotan si tienes instalado ciberguerde con procesador balístico y el modo generador de trayectorias para ópticas kiroshi. ¿Ok? Bueno, vamos a ir un momento entonces al inventario y vamos a ver si somos capaces de seleccionar esta arma que no tiene ningún tipo de equipar dispositivos de combate y asignan a una granada al espacio rápido correspondiente de tu inventario para poder usarla con facilidad durante el combate. ¿Vale? Bueno, pues esto está lleno de cosas que habría que analizar con mucho tiempo pero que, bueno, pues no voy a a dedicarme ahora a a inspeccionar todo, obviamente, porque si no os aburriríais con monstras. Lógico. Vamos a salir de aquí. ¡Ay, cabrón! ¡Huela madre! Es como si la tuviera en la boca. Es una línea de producción. ¿No te encantaba la carne? ¿Neta? ¿No hay otra forma? Vale, tenemos que utilizar este botón. Bien, se mueve. ¡Órale! Escogiendo todo. No hay caer. Casi que nos vamos a agachar. Vamos a utilizar nuestras capacidades de hackeo para ver si podemos disponer de alguna ventaja técnica. Vamos a hackear pues a este tipo. 55 BD. Tenemos acceso. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Nos está pillando la cámara. ¡Estoy acorralado! Vamos a utilizar. Vamos a utilizar. Y no sé cuál era el botón de meterme un chute. Ya está. Ya está. Bueno, tenemos la salida por aquí. Tenemos a alguien. Vamos a divertirnos. Vamos a divertirnos. Vamos. ¡Ay, cabrón! como veis estoy bastante concentrado ¡Ey! 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 está vacía el arma vamos a ver si podemos cambiar el arma pero no sé cuál es el botón para cambiar de arma vamos a ir entonces aquí al inventario, seguramente hay una tecla que nos permite cambiar más rápido de arma y vamos a escoger por ejemplo vamos a escoger por ejemplo esta que no ha cambiado, no sé cómo podría cambiar de arma vamos a ver cambio de arma no encuentro aquí está, vale vamos a cambiar entonces para la escopeta ahí está a ver si ahora podemos continuar eh, momento nos están machacando yo te quiero en pie ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí no sé lo que ha pasado, pero obviamente este es un bug. ¡No me han dado, joder! ¡No me han dado! ¡Suscríbete! 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 ¡Está�ando a ese cabero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a explicar una cosa, con el nivel actual de frames por segundo se hace bastante difícil poder tener una partida fluida. Esperemos que con el tiempo este inconveniente lo solucionen, ya bien con mejoras en Proton o si no con mejoras en el driver de NVIDIA que yo creo que en este caso es quizás el culpable de que tengamos un rendimiento tan pobre. Y en segundo lugar, estaba jugando con el Steam Controller, yo creo que para este tipo de juego es más adecuado quizás jugar, al ser un juego de disparos en primera persona, jugar con teclado y ratón de toda la vida. Quizás para el tema de los coches no es lo mejor, pero a lo mejor alternando entre lo que es un Game Pass y un teclado y un ratón se pueda disfrutar mucho más. Creo que ya habéis visto un poquito de que va el juego, creo que también habéis visto como rinde en Linux, en este caso pues en mi configuración que no es la más adecuada como he repetido a lo largo de este vídeo. Y para mostraros un poquito de que va el juego, creo que ya está bastante bien, tampoco vamos a estar insistiendo ahí en un gameplay super extenso en el que os aburráis como ostras y que aún encima no sea un gameplay divertido porque no tengo unas capacidades de juego adecuadas, probablemente debido al rendimiento que el juego tiene en este equipo. Vamos a volver al menú principal, lo vamos a dejar aquí como os decía y bueno pues esto es todo lo que os podemos mostrar por ahora de este Cyberpunk 2077. Espero que el vídeo os haya servido para entender cómo funciona este juego en nuestro sistema operativo o al menos en lo que es... no sé si se ha quedado bloqueado otra vez. Bueno pues estamos aquí en el menú principal, estamos aquí tras un cuelgue repentino cuando estábamos intentando volver aquí a esta pantalla y como podéis observar pues el juego es bastante bastante inestable. Ya no solo por el nivel bajo de frames por segundo que tenemos en tarjetas de Nvidia, sino porque pues es bastante habitual que en determinados momentos de la partida el juego se cuelgue y aún encima pues cueste bastante poder salir de él y volver a empezar. Es bastante difícil. Nuestro consejo desde jugando en linux.com, si os interesa este juego en este momento solo lo recomendamos para personas... Que tengan pues tarjetas AMD, si disponéis de una tarjeta Nvidia, por supuestísimo que no es un juego que esté indicado, ¿vale? Esperemos que en un futuro pues podamos disfrutar finalmente en condiciones de... Y bueno, pues ya para despedirnos volver a darle las gracias una vez más a nuestro amigo Chema por facilitarnos la copia que nos permite pues hacer este vídeo. Y recordaros que somos jugando en linux.com y si os gusta este vídeo pues por favor dadle a like, si queréis hacer cualquier tipo de comentario, sugerencia o lo que sea, pues tenéis el espacio ahí abajo en los comentarios. Nosotros lo responderemos lo antes posible y por supuesto si os gusta el contenido de nuestro canal pues suscribíos y marcar la campanita para que os lleguen notificaciones. Pues siempre que saquemos alguna cosa nueva y que seguramente os va a interesar, ¿vale? Tenéis también un montonazo de enlaces por ahí abajo de nuestras, por ejemplo, de nuestras redes sociales de Twitter y Mastodon, de nuestros canales de YouTube y de Twitch, de nuestras salas de Matrix, de Discord, de nuestros grupos de Telegram... Bueno, hay un montón de enlaces ahí que, bueno, pues os recomendamos que visitéis por supuesto aparte de nuestra página web. Y nada, sin más nos despedimos como siempre. Os recordamos somos jugando en linux.com y nos vemos en la próxima chavales. Hasta luego. Chao, 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 chao.